¿Qué amigos? Pues en esta ocasión como pueden ver, tengo aquí las masas de la Honda CR125 Le quité los valeros, los retenes y obviamente desarme los rines Eso no se lo grabé, ya cuando armemos los rines que van a hacer, pues si les hago el video sobre eso Pero pues para no entretenerlos, ya las llevo limpias, ¿por qué las quité? Vamos a meter unos aros que ya había comprado en color rojo, originales, marca ProWheel Y las masas las voy a pintar en color negro brilloso Y por eso pues tuve que desarmar los valeros, porque como se van a pintar en horno Pues alcanzan una temperatura muy alta Y pues se echan a perder, aparte de que se llenarían de pintura Entonces por eso ya llevo las masas aquí limpias Les estoy dando aquí una pequeña limpiada ya para que ahorita que las vayamos a entregar al taller de pintura Pues las masas pues agarre bien la pintura Y la idea de hacerlo así es de que duren Yo muchas veces he pintado las masas de mis motos con pintura automotriz Con un fondo y un promotor para que se adhiera bien y no haya problemas Pero ahora quiero probar que tal funciona con la pintura de oro Porque pues si me interesa que no se vaya a estar despintando Pues vamos a dejar las masas Cuando estén pintadas les enseño el procedimiento en el que empezamos a armar los aros, los rines completos Y que podamos ya utilizar la motosqueleta Ya que el aro de atrás se dañó y ya se los enseño adelante Y pues de que vean que bonitas a ver con sus aros rojos y sus masas en color negro brillos Y tengo el aro trasero, el delantero ya lo armé Pero pues se los enseño ya al final cuando estén pues todos listos Que la verdad ya tengo bastante con estos aros Pero solamente que si me había dado un poquillo de aflojer ahí Instalarlos porque es algo tedioso Y mas cuando las motos ya son un poquito mas viejitas Porque las tuerquitas osea se empiezan a llenar de óxido de suciedad Y después es una lata quitarlas Estas veces están muy apretados y para aflojarlos Por ejemplo así como el aro este que tengo acá viejito Uy es una lata quitarlos por lo mismo que les digo De toda la suciedad que tienen Es trabajoso Este es un aro trasero de 32 rayos para Honda Honda siempre trae 32 rayos Normalmente las otras marcas vienen con 36 Que de hecho pues aquí alcanzan a ver la medida 15 por 2.15 de 32 agujeros Chequenlo nada mas que bonito Es un aro de marca Pro Wheel Como les digo Este se va a ver bastante bien la Honda Y el cambio es porque pues el trasero se me daño Y aproveche y pues metí los dos aros de una vez Y antes de empezar a armar los rayos Pues voy a instalarle sus valeros a las masas Que las tuve que quitar para que no se dañaran con el calor Honda del lado derecho trae rosca Trae una tuerquita especial de Honda Que es lo que tiene este valero Por eso es más fácil de instalar que estos Pero vamos a ponérselos y que vean como armamos este aro I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this place See, cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings blood Success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down I won't run, run away I don't have to play, I don't have to plan it I can go, change my fate You won't understand it All alone, that's okay People like it, sandman They don't want me to change Keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more Take a chance It could be possibly my last dance My last dance I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down Pues como vieron amigos ya terminamos la Honda CR500 Entonces se los dejo con unas buenas tomas Para que la loguen a apreciar un poco mejor La verdad quedó bastante bien De hecho dije 500 pero es la CR125 Se los muestro Pues comentenme amigos si les gustó Y se fijan pues siento que quedó bastante bien la combinación De las masas negras Porque pues si las tenemos pintado rojas Siento que se hubiera visto mal Pues rojo en medio, rojo fuera En el aro Entonces yo digo que no se hubiera visto bien Y pues ustedes comentenme Que les parece que tal se ve la motocicleta Ahora con los aros rojos Normalmente uno pues cuando se cambia de aros Le pone aros negros se ven bastante bien Yamaha pues ya de agencia Vienen con aros en color azul Que me gusta mucho como se ven Se ven muy factory las motocicletas Entonces ahora lo que le falta Es que le pongamos los accesorios rojos Que llevan por ejemplo aquí en los cubitos En el tapón del taco Del seguro para que no se mueva la cámara Un tapón en color rojo Se le vería bastante bien Un tapón de gasolina Para que le de contraste Pues con el rojo de los rines Unas palancas también en color rojo Siento que quedarían bastante bien Y sus biforos pues para que tenga Mayor potencia Fíjense que bonito se ve A lo mejor este protector en color negro O un protector diferente En fibra de carbono O un service como el que trae la cagua Pero color negro Se vería bastante bien Pero aún no se lo compro Porque quiero comprar el kit De frenado más grande Te venden el kit Con el disco más grande Y el adaptador para el caliper Para que lo puedas instalar Pues en las barras originales De la moto Pero vean Ustedes coméntenme Que les parece amigos Que tal quedó La CR125 Y a la CR500 Lo que voy a hacer es quitar los aros A lo mejor los puedo comprar negros O sea los pinto negros Pero con las masas En este rojo Quedarían bastante bien Se vería muy bonita La CR500 Como vieron pues ya tiene La suspensión delantera Vamos a esperar a que nos llegue El amortiguador trasero Para empezar a ramar Toda la parte de la horquilla Y pues van a ver Un avance muy rápido En esa moto El asiento El asiento de la 500 También ya está listo Original La vamos a dejar Como si fuera El diseño de la 2001 No va a llevar Más que sus gráficos Originales de la moto Y pues el 96 Pero no va a llevar Así marcas Ni otras cosas Por ejemplo Bueno a lo mejor En la cola de atrás Se vería bien Que la dejemos como esta Pero así amigos Aquí tienen la CR125 Chequenle Que tal quedó Mañana vamos a la pista Grabamos un video En la pista En ella entrenando Y vemos que tal Se comporta Ya tiene bastante Que no vaya esta motocicleta A pisar tierra Y probar Que tal quedan Pues los rines Para sacar ahí unas tomas Antes de que Los vayamos a rayar O dañar Entonces Eso sería todo pues En este video amigos Coméntenme Que les pareció Si también están esperando La Honda CR500 Ya para tener nuestra colección De Hondas De dos tiempos Antiguas Faltará conseguir Una 250 Y una 85 También del año Por ejemplo Que estén en el 2003 Que es donde Para que estén así Parecidas Y las dejamos Pues las 3 4 motocicletas Bastante bien Pues bueno banda Con esto terminamos Este video Y nos vemos En un próximo video Hasta luego